Siete modos de guisa, doce guisa la berengena La primera de la guisa es la baba de lena Y la hace bocadicos y la mete en una cena Esta comida la llama comida de berengena A mis tíos era así que la gana de berlino Con el vino 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 mucho el bien al el vino La segunda que la guisa es la mujer de chamas La cabrata por al rientro y la hinchida romat Esta comida la llama la comida la bomba Esta comida la llama la comida la tumba A mis tíos era así que la gana de berlino Con el vino vino mucho el bien al el vino La primera de la guisa es la primera de la guisa La cabrata por al rientro y la hinchida romat Esta comida la llama la comida la bomba A mis tíos era así que la gana de berlino Con el vino 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 mucho el bien al el vino La gurita son la pequeñita romat Es la muy tíos era así que la gana de berlino La gana de berlino la bomba Yo entiendo el vecino En las mesas de las fiestas Siempre brilla el chandraj Y en las cebos más delitos Ellos brillan en los brazos Esperando a ser servidos Con más buenos animados Esperando a ser servidos Con los huevos caminados A mi tigre será así Que en la casa bebe el rellino Con el vino, vino, vino Mucho en pieza del vino La salata me ha nacido Es pastosa y suborrida Mi vecina la prepara Con mucho aceite de oliva Estos platos acompañan A los rostros de gallinas Estos platos acompañan A los rostros de gallinas A mi tigre será así Que en la casa bebe el rellino Con el vino, vino, vino Con el vino, vino, vino y vino Y en la casa bebe el rellino ¡Gracias! ¡Gracias!